Con nosotros señor Ken White Si hay Oye yo quiero Antes de hacer este tema Que ustedes le den un fuerte aplauso Al señor Tony Dice Y a los anfitriones de esta noche Wisin y Yandel Hasta que ustedes digan Puerto Rico Dejame oírte de esta manera Dame chica, dame chica Buscando donde no hay nada Ya no quiero discutir Para que seguir Y tratando con la ilusión De que un día me quieras Como yo quiero Pero soy un juego Tú en mí buscas venganza Yo en ti busco un sueño Dime entonces que hacemos Suéltame Arriba Puerto Rico sin miedo Dime la razón Que ustedes quieran Arriba 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 No hay nada No quiero discutir No hay nada Tratando con la ilusión Porque me quieras Como yo quiero Quizás amarte al bien No te hiciste amar Me lastimaron Y eso te hizo mal Y yo lo tuve que pagar Quizás te engañó Y no te amo de verdad Con una aventura Nunca te dieron una oportunidad Y yo lo tuve que pagar Tu trayecto que me quieres A yo queriéndote creer Su poedad Lo que sentimos Aunque en el corazón No lo quisimos Que bien nos sentimos Y de la buena nadie se salva Por mi mañana no es así ¿Por qué? Como obligarte Busquen el bolso rico Quizás No sé a quién no te viste Y no me hace una decisión Te lastimaron Y eso te hizo mal Y yo lo tuve Quizás Se te engañó Y no te amo de verdad Fue una aventura No me voy nada más Nunca te dieron la oportunidad Dile que voy Sé que han lastimado ya tu corazón Corazón Y que tienes miedo otra desilusión Desilusión Sé que tus sonrisas han cambiado Que muchos sueños se marcharon Se marcharon Porque se fue y te dejó Ahora sí Pero si me dieras a mí una oportunidad Quizás volverías a amar Otra vez Quizás Buscando donde no hay nada Yo ya no quiero discutir ¿Para qué seguir? Tratando con la ilusión Me cúntame si quieras Como yo quiero Pero soy un juego Oh, 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 oh A mí buscas de ganza Y a mí busco un sueño Y entonces ¿qué hacemos? No, no, no Quizás Se te engañó No fue una aventura No nunca te dieron la oportunidad Solo tuve que pagar Sentí necesidad Hasta te estaba allá La pena más amarga No me envolvió Hasta el pasado Quise saber llorar Busqué la más fatal El día que más la quise Me dejó Y falté mi felicidad Dicen que es cosa de tontos Enamorarse Oh, oh, oh Amar hoy solo es cosa de un beso Ya nadie Más allá del tiempo Nadie cree en lo eterno ¿Dónde está Puerto Rico? Quizás Jamás sé quién no debiste amar Tomas de una decisión fatal Te lastimaron Y eso te hizo mal Y yo lo tuve que pagar Quizás Él te engañó Y te amo de verdad Fue una aventura No hay nada más No nunca te dieron la oportunidad Y yo lo tuve que pagar Gracias Puerto Rico Gracias Puerto Rico Tony Dice El señor Ken White Hasta que ustedes Niño Viente Gracias Puerto Rico Muchas gracias